La lucha siempre responde, siempre está, y bueno, hoy día se hizo una fiesta, celebramos los títulos del año pasado, y bueno, creo que se hizo un buen partido, y contra un gran rival, creo que es lo más importante de eso, un rival internacional, y pudimos ganar el partido, muchas variantes, partidos amistosos, así que hay que seguir trabajando. Un lindo espectáculo, Ángelo, sobre todo, ¿es un equipo soñado? No sé si soñado, pero cada año que se hace un mejor equipo, y creo que eso es importante. ¿Para qué está este plantel de Alianza Lima? Para entrar a la cancha y jugar, así que hay que darle con todo, hay que darle mucha fuerza, mucha fe, que a fin de año seguro vamos a celebrar el tri, y muchas cosas más que el plantel se ha propuesto, y creo que hoy día fue un bonito espectáculo, contra un gran rival, como lo dije hace rato, y eso es para trabajarlo, creo que hay compañeros nuevos que recién están entrando al plantel, y la idea tiene que salir de a pocos, y con los partidos se va a sentir mucho mejor el equipo. En el personal decías tú que es una revancha, lo que es el Libertadores. Sí, siempre, 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 todos los años. Eso hay que, esa es una espina que tenemos, y seguro este año la vamos a sacar, y así que... Todo bien, todo bien, todo bien.